Si te digo que te amo, que todo me te enfermo Te aprovecho más ganas de lo que quiero Porque te reglas como a mí me dicen que no es los gustos Es por eso que este tiempo ya lo vemos solo Es que me enamoro, con su carita y no se veía en el amor Es una diabla bien vestida y ya me enamoro Hace todo lo que pide y ya me enamoro Si te digo que te amo, que todo me tiene feo Y por el tiempo ya me haces lo que quiero Porque te reglas como a mí me dicen que no es los gustos Es por eso que este tiempo ya lo vemos solo Ya lo vemos solo Es un amor hecho a mi mujer Se me enamoro bien me lees sin pensar Y me llevo en mi pensario Es un teatro que un mujer es imposible Es un me loro amigo El pecado ya no es lotería Si te saliera en mi bonds Es un teatro que un mujer es imposible Gracias.